Música ¡Suscríbete! 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 El siguiente puente que es el de ferrocarril es donde... ¡Ah! Tenemos que subirlo ¡Vale! La verdad que es un buen paseo este ¿Pasa el gómodo? Sí. Vamos a estar al lado del río. Tú te has subido el río y te has pegado. Álvaro en el río se es una zona de la zona del río. Qua tarde de llegar. No hay agua. 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 Debe bordear esto, ¿no? A ver Mi puta idea, tío ¿Cómo juega mal huele esto? Eso parece que va, pero no sé si termina ahí o sigue por ahí, ahí se ve un camino, ahí se ve un camino, vamos, vamos, ¿no? Sí, sí, se puede, se puede por aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, qué chulada, ¿no? Bueno, qué chulada, qué sitio, espectacular. Una balconada buena. No, no, no. No, no. No, no. Sí, sí.